Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el programa de hoy vamos a hablar con una terapeuta transpersonal, un tipo de terapia quizás no conocida por todo el mundo, pero que se está realizando aquí en las Islas Canarias, también en municipios cercanos aquí al municipio de Mogán y una forma de conocer la vida y también conocernos a nosotros mismos. Ella es Patricia Guerra, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días Eduardo. Patricia, ¿cuánto tiempo llevas realizando este tipo de terapia? Bueno, realmente llevo unos añitos bastantes en el mundo del crecimiento personal y el autoconocimiento y por último sí que me embarqué en tres años en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal para un poco redondear esta forma de trabajar. Primero comencé con un máster de autoconocimiento y relaciones humanas en terapia y reencuentro con la directora Fina Sams y luego pues por motivos diversos el coaching caló bastante profundo en mí en algunas sesiones donde vi que era bastante directo y también me formé como coach. Claro, vas quedando ahí un poco como, ¿y cómo redondeo esto? Y al final la vida me lleva un poco a esta parte donde digamos que se introducen todas las dimensiones del ser, la parte mental, emocional, física y un poco esa parte como más espiritual, ¿no? De otra dimensión que de ahí contacté con la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y me embarqué tres años en este tipo de terapias, ¿no? Donde trabajamos prácticamente con una atención consciente y presente que como base tiene lo que es la práctica de la meditación. Eso te iba a comentar, para la gente que no lo conozca, ¿qué es la terapia transpersonal? Bueno, digamos que al final es una herramienta más dentro de todo lo que son las terapias, ¿vale? Lo que pasa que digamos que accede al paciente desde un lugar de observación, ¿vale? Normalmente introducimos a las personas en ese observador consciente de sí mismo, ¿vale? Como si tuviéramos un dron, ¿no? Hay personas que ya practican la meditación a día de hoy, ¿no? Y al final es un poco desidentificarte, ¿no? De tus pensamientos, de tus emociones. Yo no soy realmente lo que pienso, soy la observadora, ¿no? Y desde ese lugar se puede trabajar mucho más rápido con el paciente, ¿no? Dándose cuenta de que esto que estoy pensando, esa comedura de cabeza, esas creencias, esas limitaciones, todo tiene que ver con un sistema de creencias, ¿no? Y yo soy no mis pensamientos, soy la que observa, el que observa mi mente. Y desde ahí pues evitamos bastante sufrimiento, ¿no? Empezamos a trabajar lo que es la respiración consciente. La disociación esta que tiene de no solo tus pensamientos sino también de tus emociones hace que podamos ser menos reactivos y saber que esto que estoy sintiendo tiene que ver conmigo, pero yo no soy la emoción, soy el observador, el que puede atender esto que estoy sintiendo y no apegarte, ¿no? Bueno, de hecho en coaching siempre se decía que cuando ocurren estas cosas, ¿no? De una persona sintió tanta rabia, tanta rabia que hizo un, cometió un delito o cualquier cosa de este tipo, se le llama secuestro emocional y tiene que ver con esto, ¿no? Con que al final te identificas tanto crees que tú eres la emoción y no, tenemos una capacidad, digamos como una conciencia superior desde donde podemos ir atendiendo esto que nos sucede. Muy conocido como mindfulness o atención plena. Digamos que ya actualmente yo creo que prácticamente todo en el ámbito de la psicología es muy práctico, ¿no? Que se esté atendiendo a muchos pacientes desde ese espacio de atención sostenida de lo que ocurre instante e instante, ¿no? El sufrimiento tiene muchas veces que ver con esto, ¿no? Con perdernos en una mente que o bien nos está llevando al pasado y nos genera muchísimo sufrimiento y nos aísla de estar aquí presentes o nos anticipa un futuro generándonos ansiedades. Al final trabajar con nuestra mente y atender con atención a lo que sucede en cada momento, pues ayuda muchísimo a liberarnos de muchísimas cosas que no somos conscientes, ¿no? Y esto un poco, digamos, que enlazado con el autoconocimiento es lo que voy trabajando con las personas que van llegando. Sobre todo a mis talleres porque me gusta más trabajar con grupos que a nivel individual. Ahora hablaremos de ese método de trabajo. ¿Cómo comenzó en ti esa inquietud por este mundo? ¿Siempre supiste que querías dedicarte a ella? Bueno, yo creo que yo ya nací un poco comecoco, por así decirlo, ¿no? Siempre tuve como mucha inquietud por conocerme, por saber cómo funcionamos, ¿no? Y al final yo siempre digo que todo terapeuta, coach o persona que se mete en el mundillo del crecimiento y del autoconocimiento lo hace primero para sí mismo. Vamos, yo empecé primero por salvarme o por lo menos entenderme mejor y desplegar esa mirada consciente de qué me ocurre, qué me pasa, qué necesito, qué estoy sintiendo y respondiendo a esas preguntas, ¿no? De por qué no somos felices o hay muchos momentos en los que nos desviamos, ¿no? Y tenemos esos vacíos existenciales, ¿no? Y esas crisis por las que todas las personas pasamos, ¿no? Entonces todo comenzó como un me quiero conocer. Vas picando un curso, un taller, una cosa, otra cosa. Y al final en un momento de mi vida muy puntero, ¿no? De una crisis personal, decidí meterme en el máster de autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, que fueron dos años yendo a Madrid y prácticamente fueron vivencias que yo a día de hoy estoy llevando a los talleres, ¿no? Que tuvieron mucho que ver con practicar vivencialmente pues cada espacio que íbamos trabajando, ¿no? Tanto a nivel de roles de género como los duelos y las pérdidas, la muerte como proceso simbólico de transformación y muchísimas cosas que fui integrando y vivenciando con mis compañeros psicólogos. Tuve mucha suerte de poder entrar con personas de diversas carreras muy profesionales que me aportaron muchísimo. Y a partir de ahí, primero conociéndome y luego ya la vocación de servicio apareció mucho tiempo después, ¿no? Yo digo que hay que llevar la coherencia a la vida, ¿no? Yo no puedo ser un ejemplo de algo que no llevo integrado en mi vida y entonces pasé muchísimos años cultivándome y sigo cultivándome porque al final esto es para siempre, ¿no? No es una cosa que tú puedas tenerla ya realizada. O sea, todos los días te conoces, todos los días ves tus luces, tus sombras y vas pues practicando esa atención sostenida de quién soy y cómo puedo mejorar como persona. Cuando te vino esa inquietud por ayudar a los demás, después de conocerte un poquito más, digamos, ¿por qué lo hiciste? ¿Por necesidad de ayudar a la gente ya que tú tenías esos conocimientos o cómo fue? Evidentemente. Esto, cuando uno hay algo que le sirve, lo pones al servicio de tu vida y mejoras y cambias totalmente, ¿no? Porque, pues bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con el tema de las relaciones que a mí me encanta porque las relaciones es el espacio más potente donde nos podemos conocer. El otro hace un espejo de ti. Y siempre solemos decir, no, no, el otro, no. El otro no. Lo que te está sucediendo todo el rato tiene que ver contigo porque tú eres la responsable, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que durante muchísimos años no entiendes lo que te pasa, por qué vienen este tipo de hombres o por qué te vienen este tipo de experiencias a tu vida. Y cuando empiezas a descubrir que quizás has estado en un rol de víctima, que todas esas experiencias vinieron para enseñarte muchísimas cosas de ti, de la falta de poner límite, de autoridad y de amor propio, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? En estos tiempos, pero es verdad, o sea, siempre nos han enseñado a estar fuera de ti, ¿no? A atenderlo de fuera y nosotros lo último, ¿no? Y con esta mirada nueva al final digo, ostras, madre mía, ¿no? Empiezas a verte como, pues que parecía que yo sin el papel de la víctima no podía vivir, ¿no? Porque al final vas diciéndole a todo el mundo hasta que te recolocas y entiendes que estás reproduciendo un patrón porque lo estás reproduciendo por historias, vivencias aprendidas por lo que quiera que sea, entonces empiezas a recolocarte ahí y te das cuenta que a medida que tú te vas transformando, tu vida, tus experiencias van siendo nuevas y distintas. Voy aprendiendo a decir que sí y que no, entonces vienen otro tipo de personas. Reconoces las experiencias anteriores, entonces, Dios mío, al final dices, ¿cómo no voy a poner esto al servicio de otras personas, no? Cuando tú te has visto, pues, tus propios, tus propios padeceres, ¿no? Porque al final todo lo que sucede tiene que ver con uno, ¿no? Y cómo tú estás colocado en tu vida. Y se habla, pues, del empoderamiento y sí, es que te empoderas, empiezas a tener como las riendas de tu vida. Eres el creador de tu vida, pasas de ser, pues, una víctima o salvadora o agresor, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, un poco, comparte todos esos, digamos, no roles, porque no son roles, pero ese tipo de personajes internos que se van reproduciendo en relaciones de desigualdad y de poder dependiendo un poco de cómo estemos colocados, ¿no? De repente tú estás en una relación y te ves como muy por abajo y el otro como que parece que es el que tiene una fuerza mayor cuando no estamos trabajados y no somos conscientes de por qué generamos ese tipo de relaciones y de repente, pues, te encuentras en otra relación donde tú te ves más, o verduga quizás el otro más sumiso y así. Entonces, todo esto tiene un sentido, ¿no? De conocimiento, autoconocimiento y cuando quieres crear una relación, y bueno, este es otro taller que yo quiero impartir en algún momento, ¿no? Desde ese lugar consciente de iguales donde dos personas se suman y cada uno carga sus mochilas sin responsabilizar al otro de las vivencias que traes, pues, es maravilloso, ¿no? Porque ya tomas un camino de crear una vida totalmente diferente. Pero qué complejo es eso cuando a lo mejor tú tienes esos conocimientos sobre ti mismo, ti misma, y el otro no. Al final es una situación muy desigual, ¿no? Al final, mira, llámese coaching, llámese terapia, llámese psicología, todo tiene que ver con las heridas, ¿no? Que hemos, pues, con las que hemos ido desarrollando, ¿no? De reconocimiento, abandono, vamos, al final, pues, tú vas tropezando en tu vida con personas y si por lo que sea tú tienes una herida de ser reconocido, pues, porque por papá o por mamá, pues, no tienes esa parte tuya, digamos, completa, pues, vas buscando hombres o mujeres que te llenen ese vacío, ¿vale? Entonces, cuando, al final yo digo, las personas huyen muchísimo de este tipo de terapias, ¿no? Y dicen, ay, qué va, esto es para las personas que se encuentran más. No, a terapia va quien quiere conocerse. No solamente se va a terapia para solucionar problemas, a terapia se va para conocerse mejor. Y cuando tú sabes cuáles son tus debilidades, tus heridas, ¿no? Y aquello por lo que tú estás creando una realidad en tu vida, pues, lo evitas, ¿no? Hay personas que a lo mejor, pues, necesitan rescatar a otros, ¿no? Y van de salvadores, ¿no? Y al final le vienen todas las personas que necesitan ayuda. Y esto tiene que ver con tu necesidad de sentirte importante. Porque al final no es el otro, es, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, no? Pues, ¿por qué atraigo personas que necesitan todo el rato que yo les ayude, que les acompañe? Pues, mi necesidad de ser reconocido, de colocarme en ese lugar. Porque cuando tú estás en equilibrio y en tu punto intermedio, pues, al final, pues, no le das a la persona, como digamos, los peces, ¿no? Le das la caña para que pesque solamente esa persona, ¿no? Pero sí, hay veces que muchas cosas que las hacemos porque las necesitamos nosotros, no tiene que ver con el otro. Incluido cuando atraemos agresores o este tipo de personas, ¿no? Narcisistas y demás, pues, tiene que ver con que yo tengo que aprender algo, ¿no? Esta experiencia, aunque suene duro, tiene que enseñarme algo, ¿no? Y yo siempre trabajo mucho desde ese, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Entonces, bueno, pues, sí, evidentemente al final creo que conocerse y saber qué me pasa y qué me ocurre, desde dónde me vinculo, desde dónde hago lo que hago en todos los ámbitos de tu vida, te da muchas respuestas para tener una vida mucho mejor en cualquier área. ¿Crees que asistes para ello? Es decir, por mucho que te hayas formado, ¿crees que tienes que tener una habilidad especial para dedicarte a este tipo de terapia? Hombre, calificarme yo es un poco, no sé. O a nivel genérico, se necesita tener... Yo tengo la sensación porque es algo que, vale, tú eliges, pero también te sucede, o sea, en el tiempo que yo me dedicaba a administración y finanzas, es que es curioso, pero llevé la administración de un restaurante, aquí en, bueno, no voy a hacer publicidad, ¿no? Pero un Yad Club conocido de aquí, de una zona muy bonita, del sur de Gran Canaria, y al final mi labor en ese trabajo era llevar toda la parte administrativa, las nóminas, empleados y demás, pero por algún motivo me venían a contar sus historias. Entonces yo estaba en otra etapa de mi vida, donde todavía no me había formado como terapeuta, pero por algún motivo, pues eso, no sé si tengo un género, algún tipo de confianza, o como soy bastante abierta, creo que tiene mucho que ver con ese tan ir hacia afuera por la vida, que soy como un libro abierto, pues no sé si genero esa posibilidad. También en amistades, tengo bastantes amistades, incluso masculinos, que me dicen muchas veces, hombre, es que tengo más confianza contigo que con mi propia pareja, ¿no? Para hablar de ciertos temas, ¿no? A lo mejor pues esa, pues distinción que tengo, ¿no? Como persona que soy como bastante natural en el sentido de hablar de cualquier tipo de cosa, ¿no? De sexualidad, de relaciones, de... Yo me siento incluso con el género masculino, pues bastante cómoda, incluso más que con el género femenino, ¿no? Que puedo estar hablando con un hombre tan tranquila como si fuera igualmente una mujer. O sea, no distingo el género para poder ampliar y contar algo con mucha naturalidad de mí. O sea... Bueno. Cuéntame un poquito sobre los trabajos que realizas, porque además tienes ese programa intensivo de Desarrollo a tu Potencial en el que trabajas diferentes áreas. Coméntanos un poquito cómo trabajas. Vale. Yo empecé un poco todo esto con la idea de, al principio, los retiros, venían los profesores míos de la escuela y empecé, pues, bueno, formándome, facilitando al lado de los profesores que tuve maravillosos de la escuela de crecimiento también. Y, bueno, surgió quizás el bebé este que he parido, yo le llamo así, Desarrollo a tu Potencial, surgió así de repente, pues, digamos como el cierre de ciclo de un montón de etapas que yo fui viviendo, ¿no? Tiene que ver también con mi historia personal. Entonces, ahora mismo, actualmente, he comenzado con algo muy fuerte, ¿no? Muy grande, ¿no? No es que sea un taller, es un programa intensivo de 26 talleres en donde trabajamos el área personal que tiene que ver con el yo, persona, con lo que yo siento y pienso, ¿no? Son talleres que tienen que ver con la presencia, el autoconocimiento y la atención plena. Empezamos trabajando un poco esta parte, ¿no? Más de presencia, creencias, vamos, luego la mentalidad, ego, autocuidado, responsabilidad. Son algunos de los talleres que están en esa área, el área personal. La coherencia es súper importante, saber decir que sí, que no. Y esta, digamos que este viaje que hacen las personas en estos talleres, la primera parte tiene que ver con eso, con tu propio espacio personal, ¿vale? Empezamos trabajando dinámicas, son talleres vivenciales, donde luego pasamos al área de lo relacional, el espacio relacional, que así le llamamos, que tiene que ver con cómo yo me coloco en la vida, cómo me vinculo. Ya estamos trabajando con el tú, con el otro, con las relaciones, ¿no? Son talleres importantes, cómo me comunico en la vida. La comunicación no solo verbal, sino también física. El lenguaje no verbal también dice mucho de nosotros. Los vínculos, las relaciones de iguales, estereotipos, cómo hemos sido educados hombres y mujeres. Por eso, pues, también lo estoy enfocando muchísimo por las áreas de igualdad en los distintos ayuntamientos. Y, bueno, vamos un poco haciendo un viaje por los apegos, duelos y pérdidas, el amor en mayúscula y la libertad. Son distintos talleres también en el área relacional, que tienen que ver con esto más, con el otro, conmigo. Y yo, trabajamos el yo, el tú y el área de lo social, el espacio social, es ese nosotros, ¿vale? Son talleres que tienen que ver con propósito de vida, mi para qué, a qué he venido a este mundo, ¿no? Ahí trabajamos rodea de la vida con el coaching, trabajamos los valores muy fuertes, hacemos un taller de creatividad. Y luego, al final, les enseño a realizar objetivos smart, que se trabajan en coaching, inteligentes, que sean medibles, alcanzables. Y con estos objetivos, cada persona se va, en cada área de su vida, haciendo un plan de acción. Y luego hacemos un proyecto final súper bonito. Decirte que, bueno, yo, todo esto va acompañado de tres masculinos maravillosos que no quiero dejar de nombrar, porque, digamos que a mí me gusta trabajar con hombres y mujeres. Y para que tengan una nota de color maravillosa, pues, cuento con la presencia de José Díaz, que es el fundador de Duca Nepal, que lo tengo dando el primer espacio, da un taller conmigo, el de presencia. Luego, Carlos García Almonacid, que es el creador de los 12 pilares del cambio y autor de varios libros también. Pues, él está dando el taller de gestión de las emociones. Y luego, Orgiano Ojeda, que nos da valores o propósitos, depende de cómo esté él colocado en ese momento, porque el año pasado nos dio el taller de valores y este año dio propósito de vida. Y Orgiano también tiene sus libros, Cómo Ser Feliz. Y digamos que me encanta porque, al final, no solo por equilibrar esto de la energía masculina y femenina, sino también de personas que llevan un recorrido mayor en el sentido del crecimiento personal por delante mía, con, además, con labores como muy humanitarias de contribución. José, por ejemplo, es el fundador de Duca Nepal y tiene una ONG y una parte del proyecto mío va derivada a ayudar a esos niños de Nepal. Y luego, por ejemplo, Orgiano, también muy solidario con su comedor social. O sea, y bueno, me gusta resonar con personas que, de alguna manera, vamos ahí como coincidiendo un propósito, Misión de Vida y Valores y por eso están conmigo acompañándome y muy agradecidas porque son grandísimos. ¿Qué tipo de personas acuden a estos talleres? Porque al final también hablas de diferentes ámbitos, como el tema de la religión, puede venir gente de todo tipo de religiones o incluso la perspectiva de género, puede venir gente de todo tipo de género. Vale, yo un poco, el taller se ha lanzado para mayores de 18 años. Casualmente este año he tenido en San Bartolomé de Tirajana dos grupos, en la mañana y en la tarde, maravillosos de veintipico personas, que es todo un éxito. Se me quedan algunas personas en el camino porque no todo el mundo está dispuesto a pasar por eso un programa durante seis meses, pero ha sido como muy diverso. Te puedo hablar de, tengo alguna mujer prejubilada o personas que, bueno, un señor que de repente aparece porque lo vio en una librería, el folleto, lo leyó y dice, me acaba de dar una chuchón porque fue así y está de baja, con un cargo, digamos, en hoteles bastante alto y de repente se apuntó y lleva los seis meses con nosotras y ha clausurado como alguna persona, pues, digamos, más jovencita. O sea, digamos que no está hecho específicamente para quién en concreto. Además, yo trabajo siempre con una mirada de principiante. Siempre les digo, entramos por el aula y digo, aquí no hay juicio, aquí todos somos iguales. Quiero que sean niños, que traigan de la mano su niño interior para que podamos realmente hacer un trabajo de conciencia. Y es verdad que empezamos con talleres donde al principio a las personas les cuesta más la intervención, pero está desarrollado de una forma en la que van creciendo esa empatía, esa confianza entre los compañeros y terminan que, bueno, ahora han hecho un grupo que dicen, ¿cómo va a ser que ya cada martes no tenemos espacios de este tipo? Porque se genera una, no sé, una conexión tan bonita y tan profunda de crecimiento continuo que dicen, es que esto debería ser siempre, no seis meses. Entonces, yo estoy súper agradecida porque al final, no lo digo yo, lo coloca la vida, no es... Y yo me coloco dentro de los talleres también en un lugar como muy humana y muy igual. O sea, yo también estoy aprendiendo. O sea, este fue mi segunda edición este año, pero como les nombré el año pasado los primeros, yo estoy iniciándome con estos 26 talleres, este primer programa intensivo, y vamos, estoy como bebé prematuro. Ya en este puedo hablar un poquito de mucho más consolidado todo, ¿no? Como que voy aprendiendo un poco cómo liderar esos espacios de grupo y cómo acompañar, porque son un montón de personas las que tengo que acompañar, ¿no? En este proceso. Pero bueno, también está sostenido, no sé si te comenté, por un aula virtual y con un montón de material que tienen semanalmente ellos para ir, pues eso, leyendo las claves de cada tema, haciendo ejercicios de interiorización que tienen que ver con atención plena todo el rato. Pues, por ejemplo, observa durante toda esta semana cómo te estás comunicando. Cuando damos el taller de comunicación son atención plena en todos los aspectos. Y luego también tenemos a Mario Alcaraz, que es un colaborador de La Península, compañero transpersonal también, instructor de meditación y de mindfulness, y nos ha grabado las meditaciones para que vayan trabajando en casa toda la semana en esa quietud y en esa presencia que es la base fundamental de este programa. ¿Tabúes que tiene la gente a la hora de enfrentarse a este tipo de talleres? Pues hay muchos miedos, hay muchos miedos, hay muchos condicionamientos. O sea, yo digo que las personas entran ahí de una manera como muy secos, muy cortados. Hay quienes están acostumbrados a vivir este tipo de experiencias, a ir a talleres, pero hay quienes de repente desarrollan tu potencial. Ayuntamiento de San Bartolomé Tirojana, ven que van a trabajar las distintas áreas de su vida, pero no saben exactamente qué taller, qué es cada taller, cuáles son las experiencias que van a tener que vivir, porque yo les propongo todo el rato dinámicas de trabajo con los compañeros. Y yo siempre les digo, nada de lo que yo propongo aquí es obligatorio. O sea, libre albedrío de que cada uno sienta y vaya cada uno a su ritmo. O sea, una de mis frases claves es, ¿podemos pasar por el taller de puntillas o meternos en el fango a trabajarlo? Y se nota al final. Ellos lo notan porque empiezan con esos miedos, con esos juicios. Además, yo trabajo mucho en directo, ¿no? Pasan muchas cosas. Cuando estás atenta, en atención plena ahí, ves como muchísimas veces personas se reflejan experiencias unas a otras cuando comparten. Y siempre digo, si alguien no quiere compartir algo porque no le apetece, qué experiencia he vivido, qué me he llevado de esta dinámica, digo, no importa porque al final algún compañero igual lo nombra y tú te sientes reflejado. Entonces, todo va a sumar siempre, cuando necesitas hablar, cuando no. Y se dan muchas situaciones muy mágicas y tiene que ver también con la conciencia como grupo. Yo siempre digo que cada grupo tiene una conciencia y tiene que ver con la apertura y el despliegue de lo que sucede en el aula. El mismo taller dado por la mañana y dado por la tarde, este año que he tenido la suerte de poder comprobar esto, no tiene nada que ver porque tiene que ver con los que componemos, incluso yo. Yo digo muchas veces, yo también estoy mucho más despierta y más activa en la mañana porque por la tarde se me van bajando los ritmos, entonces a lo mejor estoy menos, no menos entregada porque no tiene que ver con eso, sino tiene que ver un poco con los ritmos de cómo somos cada persona, ¿no? Entonces, está muy mágico, muy bien. O sea, yo misma me reconozco y me voy colocando y recolocando también con cada uno, ¿no? Y siempre digo, yo soy terapeuta, soy coach y todo lo que tú quieras, pero a mí me suceden cosas también que tengo que trabajar y que seguir interiorizando porque de repente aparece una persona que por lo que sea te refleja, pues yo que sé, un abuelo o el rol de una persona con la que estuviste muchos años, que te despierta algo que no sabes qué es y ese es el trabajo bonito, ¿no? Seguir trabajando ahí en qué me está pasando. O incluso, yo les digo muchas veces, no tengan miedo cuando sienten rechazo por un compañero. A veces no queremos trabajar con un compañero y no tiene nada que ver con la persona porque no la conoces, la acabas de conocer en el taller, pero te despiertan memorias que tienen que ver con un trabajo del inconsciente que también ahí se despliega y da para mucho. Qué curioso. Hablar de situaciones mágicas que se daban, anécdotas así curiosas que hayan pasado en los talleres. Bueno, mira, hay una dinámica que hacemos que tiene que ver con la confianza. No la voy a contar mucho porque si no desvelo todas las cosas de los talleres, pero bueno, que trabajan con un antifaz, ¿no? Y uno guía al compañero y yo suelo llevar, digamos, los antifazes y me encanta trabajar así como, busquen al compañero porque a lo mejor uno tiene un gatito, el otro tiene, ¿sabes? Son distintas, pero van por pareja. Entonces, se juntan con la persona que te tocó de repente porque yo la reparto así al azar. Y a una pareja les pasó, bueno, una señora que es la que casualmente está jubilada ya, y el señor con el que le tocó trabajar, él decía, él estaba esos días resonando mucho con el recuerdo de su madre. Entonces, claro, cuando iba como ciego y le tocaba que la persona le guiara trabajando la confianza en una dinámica que les pongo que son tan atrevidos que se me van fuera del centro y todo, y tengo que estar controlando que me cruzan o no me cruzan el ciego y el lazarillo, ¿no? Ya vas entendiendo un poco de qué va. Pues al volver, este hombre se emocionó porque dijo que le hacía mucho tiempo que no sentía que la energía de su madre, que esta mujer le representó totalmente a su madre, se dejó guiar por la mujer y acompañarle. Ella comentó que ella no era una persona muy de tocar al otro porque no le gusta mucho, es más respetuosa, una señora como más antigua, pero que tenía la necesidad todo el rato de agarrar su mano y lo llevaba y hubo como una cosa tan transpersonal ahí que yo digo, bueno, pues al final da igual si creemos o no creemos en cosas más allá de, ¿no? Porque no se trata de creencias, los talleres. Si a ti te sirve la experiencia y te ha recolocado algo internamente, para mí es maravilloso. Entonces para él fue como si su madre le apareciera en ese momento y la acompañara y conectó con su niño interior y eso es lo bonito, ¿no? Y lo mágico. ¿Cuáles son las áreas que a la gente más le interesa o más le inquieta? Quizás el tema del duelo, quizás el tema del amor. Mira, este año casualmente todo el mundo se quedó muy así con el taller de aceptación. Después hay un taller, el de los ciclos vitales, que no sé por qué, porque es muy curioso, porque hacemos como un pequeño recorrido desde nuestra infancia y yo le guío con una meditación y yo coloco en el suelo simplemente una línea que representa nuestra vida, ¿no? Hasta el final. Este año toca que el aula en el que estamos trabajando hay un espejo, ¿no? Entonces, pues claro, llegan al final de su vida, van recorriéndola. Primero les hago recorrerla desde el día de hoy, actualmente, cierran los ojos y van hacia atrás. Entonces yo les digo que vayan parándose en momentos puntuales de su vida, donde a lo mejor hubo una pérdida, un cambio, algo, ¿no? Intento, bueno, intento. Siempre digo que no entren demasiado en la emoción porque los talleres, yo no hago terapia, pero son terapéuticos. Entonces intento que no se abren melones ahí porque pueden haber personas con vivencias fuertes, ¿no? Entonces siempre le voy guiando con la voz, eso ya pasó, ahora es un adulto consciente porque a veces pueden pasar personas que vienen con traumas potentes y que nunca han asistido a terapia, ¿no? Entonces pueden llorar y pueden ocurrir cosas, pero casualmente la línea de la vida, cuando la recorren hacia atrás y luego llegan a la infancia y les digo, bueno, ahora recorran de aquí en adelante como sin el peso de lo vivido porque ya pasó, ya todo eso lo han vivido y la vuelven a recorrer. Es como un alivio, ¿no? Quitándose esa mochila y esas cargas, pues si han pasado por duelo, por enfermedades, por un montón de situaciones, ¿no? Entonces ese taller también es súper potente. No todo el mundo se atreve a salir a recorrer su línea, pero muchas veces la recorren como desde el espacio donde se sientan ahí con mi voz que le voy guiando y bueno, la verdad que es muy bonito, muy potente y luego sobre todo se despliega un respeto y una absoluta comprensión entre los participantes que lo logramos entre todos porque eso tiene que ver con los valores que desplegamos como grupo, que a mí me encanta porque al final se dan vivencias necesarias para cada uno de nosotros. ¿Crees que la gente actualmente está más preocupada por conocerse a sí mismo, trabajar todos estos aspectos personales con respecto a años anteriores? Yo creo que sí. Quizás en la pandemia hubo... Sí. A ver, hay quienes dicen que no porque y todavía escucho mucho en la calle, no, no, la pandemia no nos ha servido de nada. Sí, sí ha servido, pero desgraciadamente por algún motivo los medios de comunicación y con todos los respetos que estoy en un medio de comunicación o lo que yo siento que la sociedad por lo general muestra, yo hace muchos años que apagué la tele, yo busco la información que quiero recibir, resalta más como la desgracia, que el mundo va fatal y eso genera en la población un miedo y desconfianza, pero yo muchas veces digo en los talleres, el mundo que yo vivo es otro y no es que yo sea aquí Heidi o Alice en el País de las Maravillas, que no sea consciente también de que existen desastres y ocurren cosas, pero evidentemente al final uno va creando la vida y la realidad que quiere conscientemente y yo me tropizo con gente maravillosa, gente súper bonita, gente en el mundo de la conciencia y si no es por un libro, es por una frase, es por un taller, pero yo creo que poco a poco vamos llegando todos a ese despertar, de soltar un poquito ese personaje, ese ego, esa matriz de la que venimos como muy dormidos, no nos damos cuenta de que la vida es otra cosa y es maravillosa y al final nos arrastramos por esa mente piloto automático, errante, que nos aleja de estar conectados con lo más importante que somos nosotros, nuestro ser, con la naturaleza, con, no sé, yo digo que los avances bien, pero que hay que seguir conectados con la tribu, con la esencia, con ese fuego, con esa charla, con esa conexión y me sorprende que la gente cuando se abrazan a estos talleres y al final terminan después de seis meses así, dicen, Dios mío, qué bonito, pero es que esto lo puedes generar tú en tu día a día, puedes crear este mundo, no tenemos por qué irnos a retiros espirituales ni ser súper profundos para vivir esas conexiones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, ya yo desde que llegué me siento, Eduardo, conectada contigo, me he presentado y he generado pues este tipo de forma de estar en la vida, ¿no? De cercanía, de contacto real, de fuera personaje, ¿no? De soy, ¿sabes? Y bueno, el personaje que creamos muchas veces para mostrarnos en la vida, en la sociedad, eso también lo trabajamos en los talleres, el ego, pues nos confunde muchísimo y nos hace perdernos de la esencia que somos. Es que creo que al final, últimamente estamos como muy, muy recelosos de nuestra intimidad y no nos atrevemos a entregarnos a otras personas, parece que tenemos mucho miedo. Yo no entiendo la vida si no siento, la gente dice que es que eres muy intensa, ¿no? Y es verdad, pero yo creo que al final he terminado haciendo lo que yo necesito para mí, para dármelo, ¿no? Y una de las frases de mis talleres es, lo que das, te lo das, ¿no? Y yo me doy amor, me doy pasión, me doy conexiones profundas porque yo eso lo necesito, o sea, yo no entiendo la desconexión. Yo cuando empecé a viajar a Madrid para este tipo de, bueno, de talleres, el máster que hice y demás, me veo en el metro metida y todo el mundo abajo con el móvil. Yo siempre voy buscando esa conexión visual con las personas, necesito formar parte de. O sea, a mí esto de cada uno hacia adentro y en lo suyo me aterra, o sea, me da más miedo eso que al final a la gente en terapia normalmente le suele dar más miedo la conexión, pues a mí la desconexión. Me aterra no sentirme conectada con el otro porque eso genera miedo, aislamiento, desconfianza y eso es lo que vamos vibrando. Si yo voy por la vida pensando que todos me van a robar, que todos me van a tal, voy con esa vibración y voy generando eso y eso es lo que al final creamos entre todos. Entonces, a medida que vamos trabajando en la confianza, en nuestros valores, yo digo que el cambio que quieres ver en el mundo, sé tú ese cambio, ¿no? Y empieza, y puede parecer muy típico, ¿no? Venga, otra coach diciendo lo mismo. No, no, es que es real. O sea, mi vida ha cambiado cuando yo he cambiado. Y mi entorno también lo ve. Y tú puedes generar un cambio también en el entorno. En tu crianza como madre o como padre, en las relaciones, en los vínculos. O sea, tú puedes ayudar al otro desde esos lugares distintos. Se va a marchar mucha gente también. Total. Porque cuando empezamos a decir a lo que es sí, sí y a lo que es no, no, y dejamos de ser un poco complacientes y buscar ese reconocimiento y ese porque me quieran, ¿no? Y por amor muchas veces no... Pero cuando empiezas a cultivar tu personalidad, tu verdadera personalidad, sin necesidades de que me amen, que me quieran, porque ya empiezas como un poco a darte eso que vas buscando fuera, puede resultar incluso a veces hasta como rechina, ¿no? Cuando empiezas a hacer ese trabajo hacia ti mismo, porque la verdad la sociedad al final nos hace dependientes, nos educaron con esas ideas de que todo estaba fuera y no. Al final yo creo que los orientales están mucho más avanzados que nosotros en esa búsqueda del sí mismo y de que la paz está dentro. Y en la meditación un poco trabajamos eso. Al final da igual el ruido que se escuche fuera, como si estás meditando en un lugar que si tú estás en paz dentro, nada... Y el desapego también con todo, que es bastante importante. Bueno, ese es otro tallerazo. Bastante importante. Nada nos pertenece. Total. Creemos que nos pertenece algo, pero no. Pero nada. Patricia, ¿en redes sociales dónde te pueden contactar? ¿Páginas web? Bueno, Patricia Guerra TT, que yo la verdad es que soy muy poco de colgar cosas. Voy poniendo alguna cosita ahí de los talleres. No me gusta vivir mucho en lo externo, pero tengo que estar ahí para que me conozcan. Y bueno, voy poniendo algunas cositas en el Facebook también de los talleres que imparto. Pero bueno, que por ahí pueden encontrarme. Y si no, pues bueno, ahora mismo estoy haciendo un tour por toda la isla. Enamorando, porque me encanta enamorar en todo lo que hago, a los distintos concejales y concejalas de igualdad, la juventud, un poco todo, ¿no? Porque ya no sé a quién ofrecer exactamente. Tiene una perspectiva de género. Porque sobre todo lo que más me gusta es que me aparezcan hombres en los talleres. Y hemos logrado un grupito de siete hombres en estas dos ediciones, que ya es un decir. que hacen mucha falta y lo necesitamos muchísimo para trabajar en los juegos de roles que se hacen en este tipo de talleres. Pero bueno, que nada, que yo espero pues que esto se expanda muchísimo. Y como yo, hay muchísimas otras personas también y profesionales maravillosos generando esos espacios tan necesarios. Y también recordar que tienes una página web, patriciaguerraterapeuta.es, que ahí también tienes información sobre las terapias que realizas y un poquito para conocerte, ¿no? Y después siempre digo, no somos todos terapeutas para todas las personas, ¿no? A veces pueden resonar conmigo y si no con otros profesionales. A mí me encanta mucho derivar. Y pues también tengo una psicóloga trabajando en uno de los espacios que yo he creado, Enamorarte Espacio, una salita que tengo. Y bueno, siempre hay muchísimos profesionales. Yo a veces digo, ay, pues mira, tema de... Muchas veces digo, pues mira, en Las Palmas hay un chico que conozco que tal en este mundillo. Me encanta derivar y generar esos espacios de crecimiento, ¿vale? Porque al final todos podemos darnos cosas, ¿no? Y no me lo quiero quedar para mí. Me gusta también repartir que en El Mundo hay un montón de personas que se dedican a acompañar maravillosas. Patricia, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Eduardo. Mira, me he sentido súper cómoda. Para que veas, para que veas. Y yo tan nervioso al principio aquí. Todas ahí, la tele, la tele. ¿Ves? Hay que soltar el personaje. Exacto, exacto. Es conectar persona con persona. Sí, muy bien. Muchas gracias. Un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más una nueva entrega de La Entrevista. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también disfrutar de nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.